¿Qué peligroso es viajar en México en autobús, sobre todo en esta zona de Veracruz, Puebla? Otra vez, un nuevo asalto a un autobús. Iban 30 pasajeros. El autobús de la línea AUS tenía como destino el municipio de Jicotepec de Juárez, en Puebla, y fueron asaltados por cinco sujetos armados que abordaron la unidad del transporte público en la localidad de La Estrella, perteneciente al municipio de Tihuatlán. Justo un kilómetro adelante que lo abordaron, despojaron a todos los ocupantes de sus pertenencias. El chofer y dos mujeres fueron lesionados por los bandoleros, quienes les pegaron con cachazos para que entregaran sus pertenencias. Aseguran las víctimas que entre los encapuchados había una mujer que era la más nerviosa, ya que, alarmada, subía y bajaba del camión. La unidad de transporte público, marcada con el número 816, fue orillada mientras los ladrones hacían de las suyas. Uno de ellos traía una escopeta, dijo una de las víctimas. Todo ocurrió durante la noche de lunes sobre la carretera federal Pachuca-Tuxpan, a escasos kilómetros de Lindero con el estado de Puebla. Del hecho, tomó conocimiento personal la fuerza civil y elementos de la Policía Federal Preventiva. Pero, pues, ¿de qué sirve, no? Llegaron los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias, arribaron hasta el lugar para auxiliar a las tres personas lesionadas que presentaban heridas en la cabeza, producto de los cachazos que les propinaron los asaltantes. Hasta el momento se desconoce el monto del atraco, pero cada pasajero asegura que les quitaron hasta el celular. Es muy peligroso viajar en México en autobús en estas líneas. No lo hagan de noche, compas. No se trepen a un autobús en estos lugares de noche. Es muy, muy peligroso. No lo hagan de noche. No lo hagan de noche.